Bueno, bienvenidos todos a Estépticos en el PAP, que es un acto que organiza mensualmente ART, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que luego os pasaremos folletos para quien no lo conozca. Hoy tenemos a Andrés Carmona, que ha estado un par de veces aquí ya, y hoy nos va a hablar de escepticismo y laicismo. Andrés Carmona, que es licenciado en filosofía, como veréis por sus argumentaciones, que son siempre muy coherentes y sin fallos, también es licenciado en antropología, es miembro de ERPESAT y es miembro de Europa Laica. Y él es activista en este sentido, en el escepticismo y en el del laicismo. Colabora también en el este tipo, en el número 37, si lo queréis consultar en nuestra web, podéis ver un artículo que hizo sobre este mismo tema, y estoy segura de que después de escucharle va a haber mucho debate y muchas preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, Inma. Y... si me lo tiene bien, ¿verdad? Estoy por ahí también bien. Bueno, aunque la tabla se llama el laicismo y el laicismo, pues realmente casi voy a hablar más del laicismo que del escepticismo, porque entiendo que el público comprende mucho más lo que sea escepticismo, que ha habido muchas más charlas sobre este asunto, pero recientemente ERP incluyó en sus estatutos la promoción del laicismo como uno más de los objetivos de la asociación y me parece conveniente también pues debatir exactamente qué es el laicismo. Porque me parece que es uno de esos términos, como cualquier término cacabenismo, ¿no? Que liberalismo, capitalismo, comunismo, son términos que según quien nos diga tienen una idea diferente de lo que significan, ¿no? Entonces creo que es bueno el debate para clarificar qué significan. Sí que es cierto que hay diferentes opiniones sobre lo que es el laicismo, es decir, no hay unanimidad entre todo el mundo sobre lo que es. Voy a intentar explicar lo que a mi modo de ver es el laicismo y que lo considero que es la opinión más correcta. Básicamente yo creo que hay dos tipos de laicismo, que sea el laicismo republicano, el laicismo que viene de la orientación francesa, y luego lo que se llama la laicidad abierta y que a mi modo de ver no representa bien lo que es el auténtico laicismo. Es obvio que yo defiendo las dos posturas, que yo no soy neutral, pero me parecía honesto decir que existe otra postura, aunque no sea ni mucho menos la que lo defiendo. Voy a tener unas diapositivas para la introducción, para explicar la diferente postura, la diferentes formas de entender el laicismo, la laicidad, que pueda haber. Por ejemplo, esta es una que viene a reflejar la polémica de los crucifijos en los centros docentes y en los espacios públicos. Cualquier persona que se considere laica yo creo que está de acuerdo en que no tiene que haber ningún símbolo religioso en los espacios públicos, especialmente en los centros docentes, en tanto en cuanto son sitios donde se intente educar a los niños, ¿verdad? Tener los símbolos religiosos podrían condicionar la educación que se les da a estos niños. Yo creo que en el tema de los crucifijos, dentro del espacio laicista no habría mucha polémica, pero hay otros asuntos en los que ya a lo mejor nos descolocaríamos un poco más. Por ejemplo, el velo musulmán. Diferentes personas considerándose ambas laicistas, uno puede entender que no hay que permitir que vayan las niñas con velo musulmán a los colegios y otras personas llamándose también laicistas pueden considerar que sí, que es un derecho de las niñas que hay que defender a que puedan ir con el velo musulmán. Esto es otra noticia bastante reciente que es que en unas oposiciones para enfermería en la Comunidad de Madrid, bueno, pues se ha permitido que quienes sean de religión judía y evangélica puedan hacer esa media oposición en fecha distinta al resto de las personas porque si coinciden un sábado, que es un día sagrado para los judíos y evangélicos, se les permite que ese día no hagan la oposición ni que lo hagan en un día distinto. De nuevo, había debate sobre si permitir esto que ahora se llama el acomodo razonable, este tipo de cuestiones, si eso es laicismo o si por el contrario sería contra el laicismo, permitir algo así. Y la que a mí me llama más la atención, que es en Canadá, que se permite, a través de un juicio, una sentencia que hubo, que los miembros de una religión, que son los SIG, aquí falso mío que no se ve bien en la diapositiva, pero este señor es un miembro de la religión SIG, y tiene una daga, un puñal, un cuchillo, que es una forma así, bueno, típica, ¿no?, con una especie de culebra. Y, bueno, es un cuchillo ritual que ellos encienden que es un símbolo de su religión y reivindican ya los colegios, los niños de esa religión, portando ese tipo de cuchillos. Entonces, claro, la laicidad admitiría que en los colegios ningún niño lleve un arma, excepto los SIG, que por respecto a su religión tienen que llevar un cuchillo. Bueno, pues en Canadá ganan a los juicios, en Canadá pueden ir a los colegios con ese cuchillo y allí entienden que eso es una forma de defensa, bueno, algunos entienden que es una defensa de la laicidad, los que defienden la laicidad ayer. Yo les digo directamente que yo no, yo considero que eso no es laicidad y que la laicidad, coherentemente entendida, tendría que prohibir, no solo que se pueda ir con el rebelde islámico o con lo de la sospecha de las oposiciones, sino lo del cuchillo, no sé, que aparte me parece de sentido común que no se puede ir un cuchillo con un arma, lo entiendo que no se debería permitir. Bueno, esto era simplemente las imágenes que quería poner como de introducción a la charla y que espero que luego después en el debate pues la podamos hablar. Aunque no todo el mundo entiende por laicismo lo mismo, yo sí creo que hay una definición que sería, o todos tenemos de acuerdo sobre lo que es el laicismo, que sería la defensa de la libertad de conciencia. Yo creo que cualquier persona que se diga a sí misma que es laicista, lo que quiere decir es que defiende la libertad de conciencia. De modo que, un Estado laico es un Estado en el que se garantiza y se protege la libertad de conciencia para todas las personas por igual, sin discriminación y sin privilegios por motivos de conciencia. Es decir, sería la defensa del artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos que garantiza ese derecho a la libertad de conciencia. Ahora bien, ¿qué se entiende por libertad de conciencia? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es su concreción? ¿Y lo que puede hacer que haya diferentes opiniones o vertientes distintas sobre lo que es laicismo? Cuando alguna vez he explicado esto, si es en un debate, la gente me suele decir que un momento, un momento, pero el laicismo no es que la religión no esté en no sé dónde, tal cual, vamos a ver. El laicismo es lo que le indica la libertad de conciencia. Lo que pasa es que históricamente quienes más se han opuesto a la libertad de conciencia han sido las religiones dominantes y las religiones institucionalizadas. Y es por eso por lo que el laicismo sí que tiene una vertiente anticlerical. Entendiendo por clericalismo cuando los representantes de una religión organizada intentan que las ideas religiosas que ellos defienden o dicen representar se impongan como obligatorias para el conjunto de la sociedad. Claro, si eso es el clericalismo, el laicismo es esencialmente anticlerical. No quiere que haya un clero que imponga sus ideas particulares al conjunto de la sociedad. Como históricamente han sido las religiones, como decía, las que se han opuesto a esta libertad de conciencia, es por lo que el laicismo principalmente o históricamente se ha configurado en contraposición a ese clericalismo. Pero para que se me entienda, la Unión Soviética no era un Estado laico, no era un Estado religioso, pero en tanto que era un Estado que tiene ideología oficial, como era el materialismo dialéctico, que se imponía como obligatoria desde el ámbito de lo público a todos los ciudadanos, no respetaba la libertad de conciencia de quienes no comulgaran con esa ideología. Es decir, cualquier Estado que coja una ideología y una cosmovisión particular y quiera hacerla extensiva y obligatoria a todos los demás sin permitir su libertad de conciencia, eso iría en contra de un Estado laico. Según esto, no es lo mismo un Estado laico que un Estado secular. Un Estado secular es un Estado que no tiene a la religión como soporte, pero si ese mismo Estado, aunque no se basa en la religión, no defiende la libertad de conciencia de todos los individuos, entonces tampoco es, a mi modo de ver, por lo menos, un Estado laico. Creo que uno de los principales defensores del laicismo, tanto en la teoría como en la práctica, ha sido Gonzalo Puente Ojea, y yo creo que hay que reivindicar la figura de Puente Ojea como uno de los máximos exponentes del laicismo y la laicidad en España. Puente Ojea tiene lo que se llama el teorema del laicismo, en su libro La cruz y la corona, él explica que la libertad de conciencia es el objetivo principal del laicismo y añade algo muy importante, como decía él, lo llama el teorema del laicismo. Y es que la conciencia solo puede ser individual, no existen las conciencias colectivas. En tanto que la conciencia solo puede ser individual, si dos personas se agrupan para perseguir un objetivo común, ahí tenemos dos conciencias, no tres. No existiría la conciencia de uno, la conciencia de otro y la conciencia que forman los dos juntos. Eso es muy importante porque eso implica que entonces solo son sujetos de derechos de libertad de conciencia los propios individuos y no las organizaciones en las cuales ellos puedan agruparse para defender intereses comunes. Dicho de otro modo, la iglesia católica no tiene conciencia. En los dos sentidos de la palabra, no tiene conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque claro, muchas veces desde los comunitarismos y desde otros visiones organicistas se intentan pensar que los individuos son miembros de un grupo mayor que les envuelve. Yo creo que sí viene en contra de la libertad de conciencia. Si yo soy miembro de un grupo mayor que me envuelve, en el cual yo cumple una función determinada, no soy libre porque no tengo una conciencia libre y mi conciencia estaría enfrentada a esa conciencia mayor. Pero Gonzalo Puente Ojea viene a afirmar y a defender mis consejeros argumentos que solo puede ser individual, que la conciencia solo puede ser individual. Como sea que los individuos se pueden agrupar para defender intereses particulares, eso debe aluar asociaciones civiles, asociaciones que defienden intereses particulares de individuos que coinciden en algo particular, como pueden ser gustos artísticos, intereses sindicales, intereses de cualquier otro tipo. Ahora bien, los individuos, en tanto que individuos y como sujetos de derechos, también tenemos intereses comunes. Entonces saldría otro tipo de intereses que no son los intereses de toda la comunidad. Los intereses que nos afectan en tanto que miembros de la república, entendiendo república, como la red pública, la cosa pública, lo que es de todos. Por lo tanto, esto dio lugar a dos esferas. La esfera de lo público y la esfera de lo privado. Y ahí es donde Gonzalo Puente Ojea introduce la regla de lo del laicismo. Las dos esferas tienen que estar totalmente separadas, totalmente distinguidas y con un muro de cemento de hormigón en medio que las separe. Hay que dejar todos los contenidos de conciencia en la esfera privada, en la esfera o en el ámbito de las creencias privadas, separadas del espacio público. Pero el espacio público no es entendido como un sitio físico, sino entendido en un sentido filosófico como ese espacio de diálogo y de debate donde van a surgir las leyes que son comunes y que nos afectan a todos por igual. Si de verdad todos somos iguales, las leyes que se hagan en el espacio público tienen que ser universales, tienen que ser producto de un diálogo racional entre todos los individuos, de tal manera que los individuos podemos sentirnos identificados con las leyes o que por lo menos las comprendamos, aunque no estemos de acuerdo con ellas, pero que por lo menos podemos entender que no es una imposición de alguien con un por qué sí. Claro, en el ámbito privado no. En el ámbito privado no hace falta que ocurra eso. En el ámbito privado tiene que existir la máxima libertad absoluta para que cada cual pueda pensar, creer y hacer lo que le dé absolutamente la gana. Además tiene que ser un ámbito precisamente protegido, para que desde el espacio público no haya injerencias en ese ámbito privado. De modo que si yo quiero creer algo, lo que sea, pueda creer en el ámbito privado, sin que nadie me lo pueda prohibir, ni me pueda decir desde las leyes lo que tengo que creer o no, para proteger mi libertad de conciencia. Ahora bien, precisamente para proteger la libertad de conciencia de todos, desde el ámbito privado, no se puede condicionar las decisiones que se tomen en el ámbito público. Ponemos un ejemplo para que lo entendamos. Si hay que legislar sobre la introducción del embarazo, si se puede o no se puede hacer, eso hay que hacerlo en el ámbito público, porque sea una decisión y una ley que aceptará a todas las mujeres, independientemente de sus creencias. Esa ley tendrá que estar basada en unos argumentos y en unas razones que sean públicas, que sean universales, que cualquiera pueda comprender usando su mera razón. Luego, la argumentación en sí, podemos estar de acuerdo o no, pero la comprenderemos racionalmente. Ahora bien, lo que no se puede permitir es que una persona diga, no, el amor se ha que prohibirlo porque Dios da la vida y solo Dios la quita. Ese argumento no es válido en el espacio público, porque cualquiera que no creyera en Dios automáticamente se rompía el debate. Y ahora mismo ya, en ese momento ya, no hay debate. Podrá decirlo de un modo racional. Podrá decir, o podría argumentar, pues lo que sé, que a lo mejor el feto ya es sujeto de derechos porque tiene dignidad, si es capaz de argumentarlo y decirlo ahí, bueno, ese argumento se podrá escuchar, pero porque nadie es religioso, porque ya está hecho de un modo racional. Más adelante hablaré de Habermas, que Habermas ya me ha hecho la traducción. Habermas dice que hay que traducir los motivos religiosos a motivos seculares, para que las personas religiosas puedan participar en el ámbito público. A lo que Paulo Freire de Arqués, de Arcais, le responde y le dice, claro, eso supone que todos los motivos religiosos se pueden traducir a un lenguaje racional, pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un motivo religioso que es introducible al lenguaje racional? Pero una vez, pues, hablaremos de eso. Lo importante de Buenos Aires es esa separación radical que tiene que haber entre los espacios, el público y el privado, para que no se confundan y garantizan la libertad ideológica de todos. Enrique Añarruiz, que yo creo que es otro también de los máximos teóricos del laicismo, desde la perspectiva más francesa, estaría de acuerdo con Puento G en la libertad de conciencia como máximo objetivo laicista. Él añade también la igualdad, es decir, no solo tiene que haber libertad de conciencia, sino igualdad de derechos de todos los ciudadanos. No puede haber ciudadanos que tengan privilegios y otros que tengan discriminación. Si todas las conciencias son iguales y tienen que tener la misma protección y los mismos derechos, no puede ocurrir que haya personas que por motivos de conciencia, por ser creyente de una religión, por ejemplo, tengan privilegios con respecto a otras personas. Y añade un paciente de factor que es importante, que es la promoción del bien público. Es decir, también no solo hay que distinguir en la esfera de lo público y en lo privado, sino que además en la esfera de lo público el gobierno tiene que intentar promover todos los bienes públicos que garantizan la libertad de conciencia. Claro, si yo tengo formalmente garantizada la libertad de conciencia, pero no tengo una educación pública que a mí me dé los instrumentos para poder desarrollar mi libertad de conciencia, saber cómo es el mundo, conocer la realidad y tener los instrumentos críticos para conocer diferentes razones, los argumentos, etc., pues entonces mi libertad de conciencia quedaría en nada, sería en veramente formal si no tengo esa base en materiales que me permitan efectivamente desarrollarla, ¿verdad? Perdonad que no tengo mis apuntes para no perderme. Hemos dicho que el laicismo busca la libertad de conciencia y que a partir de ahí se deriva la separación de lo público y lo privado, del Estado y la religión, la religión o cualquier otra ideología particular, ¿de acuerdo? Pero ahora la cuestión sería qué es público y qué es privado. Es decir, ¿qué incluimos en el ámbito público y qué incluimos en lo privado? Vale que estén distinguidos, pero ¿qué pertenece a un ámbito y qué pertenece al otro? ¿Por qué, por ejemplo, colocamos la religión en el privado y no la colocamos en el público? La diferencia entre público y privado, Habermas también viene a decir, bueno, aunque se puede remontar a la antigüedad y tal y cual, en el sentido moderno remite al teatro. Es decir, público es lo que se expone a la vista de todos, lo que se sube a un escenario para que precisamente el público lo pueda ver y lo pueda juzgar. Juzgar en el sentido de aplaudirlo y le gusta, buchearlo si no le gusta. Con esta metáfora se viene a decir que pertenece al ámbito público lo que es de todos, lo que está a los ojos de todos, de modo que todos podemos opinar, que serían las leyes y todo aquello que, en tanto que ciudadanos, nos concierne y nos interesa. ¿Qué sería lo privado entonces? O lo privado, sobre esta metáfora, es lo que escondemos de lo público, lo que reservamos, lo que guardamos en secreto, porque no queremos que los demás lo sepan y lo puedan juzgar. ¿Para qué? Precisamente para garantizar la libertad. Yo no expongo al público lo que no quiero que los demás vean y de ese modo que tampoco lo juzguen y que tampoco lo puedan, y yo lo pueda hacer con libertad. Para que me entendáis la broma, yo en mi casa a la mañana puedo cantar, pero porque sé que lo hago en privado, porque sé que nadie me ve. No se me ocurriría hacerlo en público porque enseguida quedaría sometido al juicio de los demás y eso no me gustaría. Para proteger la libertad de conciencia, precisamente, hay que protegerla en el espacio privado, porque es desde donde no entran los demás. En el espacio privado yo puedo creer lo que me dé la gana, puedo hacer lo que me dé la gana. Ahora bien, en el espacio público estoy obligado a dar razones, porque estoy obligado a convencer a los demás para poder hacer leyes comunes. Yo no puedo. Lo que me vale en mi ámbito privado es ponerlo tal cual en el público, porque puede que los demás no lo compartan y entonces se acabaría el diálogo racional. En definitiva, en el ámbito privado están las creencias, las opiniones, los gustos, las preferencias, todo aquello que a mí me define, que yo considero que es cierto y que comprendo que los demás no tienen por qué compartir. Por ejemplo, las creencias religiosas. Las creencias religiosas los demás no tienen por qué estar de acuerdo con mis creencias religiosas. ¿Qué estaría en el ámbito público? Aquello que nos concierne a todos por igual, en tanto que somos ciudadanos, y nos interesan tanto que ciudadanos, las leyes, los derechos, todo aquello que en común tenemos. El Estado laico tiene que garantizar, que no lo ha levantado, que en el espacio privado no hay injerencia desde lo público. Por ejemplo, durante el franquismo, Franco podía nombrar a los obispos. Ese derecho del poder político o civil de inmiscuirse en los asuntos religiosos y decir quién manda dentro de una iglesia, eso no respetaría el principio de laicidad de separación. Desde lo público no se puede decir a las religiones cómo se tienen que comportar. Cada religión o cada grupo, cada asociación civil, ahora lo que tenga que hacer, siempre y cuando respete las normas comunes del derecho público, y viceversa. Desde el espacio privado no se puede condicionar las decisiones del espacio público. Desde el espacio privado no podemos hacer una ley que esté hecha en función de los argumentos o de las creencias de solo una parte de la sociedad. Vuelvo al ejemplo del aborto. Si alguien cree que la vida Dios la da y Dios la quita, y que solo él puede hacerlo, para él es indiscutible que no puede interrumpir un embarazo si considera que ahí hay un ser vivo que ya tiene el alma en su casa de Dios y que por tanto él no es quien para acabar con esa vida. Ahora bien, ese argumento religioso no vale en el ámbito público. En el ámbito público, en tanto que el religioso no vale, porque cualquiera que no crea no lo va a compartir. En el ámbito público, habrá que permitir que quien tenga problemas de conciencia, jamás se le puede obligar a abortar, evidentemente, pero que quien no tenga problemas de conciencia y que por sus motivos éticos entienda que no está haciendo nada malo, que pueda tener derecho a acabar con el embarazo si así lo considera. Esta diferencia entre público y privado luego ha sido cuestionada, sobre todo por los movimientos feministas, con la frase aquella de que lo privado es público. Claro, tenéis que entenderlo. El movimiento feminista no quiere romper la diferencia de público y privado. Lo que quiere es concretar qué entra dentro de lo público y qué entra dentro de lo privado. El movimiento feminista y, bueno, y otros movimientos políticos viene a decir que la política tiene que ver con el poder y que donde hay relaciones de poder hay política. Por tanto, dentro de la familia habría relaciones de poder si, por ejemplo, hay una sociedad machista en la cual el hombre domina a la mujer. En las relaciones laborales hay relaciones de poder. En los empresarios que tienen más poder que los trabajadores. En la propia sociedad podría haber una situación de desventaja de poder entre las personas homosexuales y las heterosexuales si hay homofobia. Entonces estos movimientos feministas de gays y lesbianas, etcétera, lo que viene a reivindicar es que se tiene que hacer público esas relaciones de poder que se dan en el ámbito privado en el sentido de hacerlas públicas quiere decir que hay que legislarla. Pero hay que legislarla para conseguir esa igualdad que si no quedaba ocultada durante mucho tiempo se pensó que como en las relaciones familiares pertenecían al ámbito privado que no había que intervenir desde lo público. Con lo cual se estaba consintiendo por pasiva que las mujeres fueran maltratadas por sus maridos sin que hubiera una ley que las protegiera. Entonces lo que hace el movimiento feminista, etcétera, no es romper la helicóptería del público privado sino resituarla. Venir a decir que si hay una situación de poder de desventaja en el que hay un débil oprimido por un poderoso eso tiene que pasar al ámbito público. Se tienen que tomar medidas entre todos tenemos que discutir y debatir para que eso no ocurra y tomar las medidas necesarias. no quieren romper la diferencia entre público y privado. Y lo siguiente es ¿qué tipo de discurso cabe en el ámbito público? Si estamos de acuerdo con el ámbito público es el ámbito en el que debatimos entre todos para ponernos de acuerdo en las leyes ¿cómo debatimos? ¿qué discurso es el que cabe ahí? Pues necesariamente tendría que ser un discurso racional un discurso universal un discurso que todos podamos comprender y entender. Esto creo que no tiene mayor discusión y Habermas o el último Habermas él dice ¿pero qué pasa con las personas que no saben usar un lenguaje racional? ¿qué pasa con aquellas personas tan identitariamente religiosas que no saben decir que el agosto está mal nada más que apelando a Dios y no tienen otra forma de argumentarlo, ¿no? Habermas dice que lo que hay que hacer es entre los lo que se llama seculares y los religiosos hacer una traducción cooperativa él dice que hay que abrirse a la religión no hay que verla negativamente como una superstición sino que tenemos que hacernos esa abrirnos a la religión para captar ese mensaje en el fondo racional que la religión expresa en un lenguaje religioso por ejemplo cuando el religioso dice no matarás lo que debemos traducir y interpretar es que el ser humano tiene dignidad cuando la religión dice pues no robarás lo que hay que traducir ahí es el derecho humano a la libertad a la propiedad ¿no? que garantiza el artículo 17 de la orientación de los humanos de modo que el religioso puede participar en el espacio público con su propio lenguaje religioso y en un esfuerzo cooperativo pues los laicos hacemos por entendernos con él y traducir su lenguaje porque si no dice él el religioso sería en desventaja porque el religioso tendría lo que yo he llamado la carga de la traducción él tendría que traducir su lenguaje religioso a un lenguaje secular racional que impondría una carga que no tendría que no fuera religioso en un debate en la revista Claves de Razón Práctica otro laicista Pablo Flores de Arcais le responde a Habermas totalmente en contra le dice que eso no es así Pablo Flores de Arcais y yo estoy más con la postura de Flores de Arcais él dice que que la exigencia de hablar en un lenguaje racional universal en el espacio público no es una carga para el religioso que es una carga para cualquiera que hable en un sentido racional dice vamos no es solo el religioso dice también yo que sé el racista tiene también esa carga el mensaje racista también es un mensaje racional que no se puede decir en el espacio público no se trata de que el religioso esté en desventaja lo que dice es la exigencia de hablar racionalmente en el debate público es la prohibición del argumento de autoridad que no se puede decir un porque sí no se puede argumentar una postura porque sí porque las razas son así porque Dios lo dice porque yo que sé lo sé por la mueja porque no se puede argumentar de esa manera hay que argumentar con razones entonces Pablo Ferrer lo que le dice a Habermas es en primer lugar que no es una carga para los religiosos que por tanto no se tienen que sentir discriminados porque es una carga la de la traducción racional que se impone a cualquiera independientemente de que sea religioso o que no lo sea además le dice a Habermas que él es demasiado optimista claro que tú presupones que todo contenido religioso se puede traducir y dice que eso estaría por ver y estaría por ver si por ejemplo la discriminación que cierta la religión es hacer a las mujeres si eso tiene una traducción racional ¿cómo traducimos eso? a un lenguaje racional dice hay cuestiones que no pueden ser cuando el religioso quiere participar en el espacio público con su propio lenguaje religioso lo que está pidiendo es que los demás aceptemos un porqué sí dice el espacio público y lo definen me parece muy bien es el espacio de las razones es el espacio de los porqués cualquiera que habla en público tiene que estar preparado para que los demás le pregunte ¿y por qué? ¿y por qué es así? y es dar las razones esos argumentos racionales de su postura lo que no puede ocurrir es que lo diga porque sí dice porque entonces ese porque sí rompe el diálogo racional que tiene que haber en el espacio público los religiosos lo que quieren es decir porque sí porque Dios lo dice porque yo opino esto porque es así porque me da la gana dice Pablo Florella dice eso no puede ser entonces romperíamos el debate lo que habrá que hacer no es permitir el lenguaje religioso en el espacio público sino dar los instrumentos a través de la educación pública para que todo el mundo religioso o no sepa argumentar y sepa razonar que es lo que enlazaría con el escepticismo es decir el pensamiento crítico en el fondo es tener esas herramientas de pensamiento crítico de racionalidad de argumentación para saber manejarse más o menos de un modo crítico en la sociedad y es una obligación como dice Henry Peñarri que promover el bien público y dentro del bien público está también la educación pública que nos ayuda a tener esos conocimientos y esas armas críticas para poder manejarnos y debatir como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad independientemente de que luego cada uno en su puro interno crea lo que lo que crea conveniente a mi a mi modo de ver y eso me enlazo con el escepticismo claro la ciencia cae totalmente dentro del ámbito público es más para mí ciencias ocultas eso no es igual eso es una contradicción la ciencia por definición tiene que ser pública porque tiene que estar sometida a la revisión por pares y a la crítica no puede ser que un contenido científico no sea público porque precisamente la ciencia con los controles que establece con el método científico para intentar minimizar el error sabiendo que nunca llegamos una verdad absoluta pero que bueno por lo menos minimizamos el error a través de los controles que establece el hecho de tener que hacer experimentos de tener que hacer argumentaciones de hacer doble ciego etcétera y por supuesto el requisito de la publicidad la ciencia se tiene que publicar no solo para común conocimiento sino para que otros puedan replicar y puedan criticar ese descubrimiento por si tiene falesos sesgos que se puedan descubrir y se pueda rechazar por lo tanto cae totalmente dentro del espacio público lo que sería la ciencia por el contrario las pseudociencias caerían totalmente del ámbito de lo privado yo puedo creer cualquier pseudociencia por supuesto que sí yo puedo creer que el agua diluida me cura estoy totalmente en mi derecho ahora bien yo no puedo exponer eso como un contenido público en el sentido de que inmediatamente me pedirían razones de por qué eso es así y no puedo decir por qué sí porque yo lo creo porque entonces eso igualaría eso a lo que estamos diciendo con las religiones la pseudociencia no tiene cabida en el ámbito público porque tiene que tener las mismas condiciones que cualquier conocimiento que se quiera exponer de estar expuesto a la crítica le ofrecer razones le ofrecer motivos por tanto a mi modo de ver cuando en una universidad pública se dan cursos de pseudociencia yo entiendo que eso vulnera también la felicidad porque en el espacio público no se le puede dar prestigio a lo que es una mera opinión igual que no creo que haya sitio para la religión en los centros públicos ni en los públicos ni en los privados sinceramente yo creo que la religión es algo que se tiene que ver en las mezquitas en las sinagogas en las parroquias pero no en los centros docentes donde se trata de educar a los individuos porque pertenecen al espacio público yo creo que la pseudociencia tampoco tiene lugar en las universidades en los centros públicos porque entonces se legitima o se permite participar con un lenguaje del por qué sí en un sitio donde lo que tendrían que dar son las razones precisamente de por qué sí hay una respuesta de Euclides a Ptolomeo como se le comenta que en una ocasión el rey Ptolomeo le dijo a Euclides que le enseñara matemáticas y cuando Euclides le empezó a enseñar sus acciones así la matemática le preguntó si no había un camino más fácil de aprender las matemáticas y dice que Euclides le contestó no hay caminos reales para la matemática es decir en la ciencia todos somos iguales todo el mundo tiene los mismos requisitos y las mismas obligaciones cualquiera que quiera decir una afirmación y pretender la cientificidad de esa afirmación tiene que seguir los mismos pasos del método científico que cualquier otro la pseudociencia lo que quiere es un trato de favor pasa como lo que hicimos con las religiones que quieren hablar el lenguaje religioso en el espacio público pretenden que nos creamos lo que dicen porque sí simplemente porque yo lo creo porque es mi opinión porque así me lo parece a mí porque etcétera yo creo que en ese sentido que la ciencia cae radicalmente dentro del campo del campo de lo de lo público y voy a ir acabando porque la verdad es que no sé ni el tiempo que llevo no sé si mucho tiempo poco tiempo no sé voy bien pero ya ha introducido a Habermas que él habla de postsecularismo de abrirse a las religiones y eso ha dado lugar a un tipo de laicistas o que se consideran laicistas que podemos englobar en lo que se llama la laicidad abierta que tiene que ver con las imágenes que hemos puesto este tipo de de laicistas lo que viene a decir es que la religión tiene derecho a estar en el espacio público y a estar en el espacio público como religión que los individuos tienen un derecho a la libertad religiosa y que no se debe confinar al espacio privado sino que se tiene que exponer públicamente en el espacio público pero como tal religión ni siquiera la traduciéndolo en lenguaje racional ni nada sino que el religioso tiene que estar ahí presente de ahí que por ejemplo reivindiquen el ir con el velo religioso al colegio público el tener diferente trato por motivo de religión distinto de los demás y en Canadá a esto se le ha puesto el nombre a mi enfrente también de los acomodos razonables un acomodo razonable es dar un trato distinto a una persona por un motivo de religión sería por ejemplo el cuchillo de los Sikhs se prohíbe llevar armas al colegio de todo el mundo pero se permite a los Sikhs como forma de expresión de su religión todo el mundo hace el examen un sábado menos los los adventistas o los judíos porque es el día sagrado para ellos todo el mundo se le obliga a proteger a sus hijos y a cuidarlos menos sino el sábado de Jehová y permite que no le pongan una transfusión es decir la laicidad abierta permite estos tratos distintos en la ley a quienes tengan unos motivos de conciencia religiosa claro esto supone una valoración y yo creo que ahí está el kit de la cuestión una valoración muy positiva hacia el fenómeno religioso claro la religión exactamente ¿qué es? ¿es una preferencia o es algo más? vamos a poner un ejemplo imaginemos un sitio como pueda ser un colegio una cárcel donde se tiene que hacer un menú que sea para mucha gente pues es mucho más sentido y mucho más barato hacer el mismo menú para todo el mundo hoy el martes pues tocan lentejas hoy el jueves pues toca pasta una persona por motivos de conciencia puede querer un menú distinto es decir yo no como carne de cerdo porque soy un judío musulmán o simplemente yo soy vegano y no quiero un menú con carne vale podemos admitir que tengan un derecho a que se les haga un menú especial ahora bien ¿quién paga el sobrecoste? ¿ese sobrecoste tiene que ser para el que pide ese menú distinto al mayoritario o se tiene que porratear entre todos? no sé si me explico el ejemplo si el menú vale digamos igual para todos 5 euros si hacemos un menú hay que hacer menús a la carta por así decir de modo distinto crosser para uno halal para otro ¿qué hacemos? ¿ponemos un menú de 5 euros para uno y otro de 6 para el que quiere uno distinto o ponemos un menú de 5 euros y medio para todo el mundo por igual? claro la pregunta es ¿y por qué el que no es religioso tiene que pagar el sobrecoste del que es religioso? claro eso podría ser una perspectiva otra perspectiva diría no en tanto que es una forma de promocionar el derecho a la libertad religiosa eso lo tenemos que hacer entre todos porque eso es bueno para todos Javier va por ejemplo sería más o menos de esa opinión ¿dónde está aquí de la cuestión para responder? según si entendemos la religión pues como una preferencia pues lo entendemos como algo más profundo por ejemplo vamos a ver imaginaros que yo tengo una oposición mañana y a mí me gusta mucho ACDC me gusta muchísimo y vienen a España a hacer un concierto y encima puede que sea el último pero me gusta una vez más claro para mí eso puede ser algo único eso para mí puede ser algo muy importante tengo ese derecho a que me hagan la oposición un día distinto porque a mí me gusta muchísimo ACDC claro si me dicen que no pero al otro ¿por qué es un día sagrado? le dicen que sí un momento ¿qué pasa aquí? bueno esto ya es que no estamos valorando igual las cosas pensar que por ejemplo los tribunales han llegado a decir que ir a abrir ir a ver el Madrid y Atleti te exime de estar en un tribunal en un colegio electoral ¿no? cuando hay elecciones y si es un motivo religioso claro es que entonces ¿cómo hacemos eso? bueno ahí hay un problema de irniquiti a mi modo de ver yo entiendo que la ley tiene que ser igual para todos hombre que hay que hacerla de un modo razonable para intentar molestar al menor número posible de personas pero que si coincide que la ley dice que esto tiene que ser así pues el coste tiene que ser para el que tenga la creencia porque la creencia es algo que uno elige no es algo que a uno le venga impuesto a nadie le obligan a ser católico si yo acepto la religión católica tengo que aceptar que en algún momento de todo pueda haber un conflicto y ahora pongo otro ejemplo distinto el calendario escolar ¿cómo hay que hacerlo? a mi modo de ver el calendario escolar tenía que ser puramente trimestral trimestres del mismo tiempo exactamente ¿por qué? porque por criterios pedagógicos no es normal ni es bueno para alumnos y profesores que haya un trimestre que tenga más días que otro no sé si soy docente o si lo soy muchas veces lo sufrimos las vacaciones y los institutos se ponen con motivos religiosos hay vacaciones por navidad y por semana santa el problema de la semana santa es que como depende de cuando cae la luna nueva después del equinoccio una vez se te cae en marzo y otra vez se te cae a final de abril eso hace que hay años en los que el tercer trimestre tiene unos 30 días o 40 días y el primer trimestre 70 días podemos tener trimestres que sean primer trimestre de 70 días días lectivos otro segundo trimestre de unos 60 y el tercero de 40 días es decir hay trimestres totalmente descompensados eso obliga a tener que hacer la evaluación a mitad del segundo trimestre y sin vacaciones los chicos acaban una evaluación empiezan la siguiente y luego en medio del trimestre se cortan para hacer las vacaciones eso no es pedagógico en ningún sentido los que fueran trimestres totalmente iguales en número de días ¿eso qué implicaría? pues que el día católico si tiene que asedir en procesión tendrá que asumir el coste y saber que si va en procesión en la procesión del silencio pues que el día siguiente va a tener más sueño pero exactamente igual que el musulmán que está un mes de ramadán sin comer y va a asumir como coste de que estuviese en el instituto o en el colegio pues va a estar más débil pero es un coste que tiene que asumir lo que no podemos hacer es correalizar a los alumnos cada uno en función de la religión encima de sus padres ni siquiera a suya porque yo tampoco creo que los niños tengan religión decir que un niño es católico como dice Richard Oskine es como pensar que hay niños liberales y conservadores pero hay niños que saber si un niño no puede ser de derechas o de izquierdas porque no es capaz de comprender la diferencia que puede haber entre el intervencionismo o la libre empresa como va a pensar que un niño sabe distinguir entre arrealismo y trinitarismo y dice no yo soy metodista de la rama es imposible que un niño sepa eso pero esto no se entra en otro debate que sea el derecho de la infancia pero que es muy importante porque tendría que poner unos límites laicos a la propia educación de los niños y además hay que salvar a algunos niños de sus padres hay padres que son sectarios yo lo digo totalmente en serio hay padres que son sectarios hay padres que la educación que le dan a sus hijos menos mal que los hijos pueden ir a la educación pública y escuchar otras cosas si no habría niños que pensarían niños y adultos que habrían crecido pensando que ser homosexuales es una enfermedad que eso se contagia y cosas hay que tener a la gente por el padre y cosas de esas y no es mal que la educación pública pueden ver a otros niños pueden hablar conocer a otros chavales que son homosexuales profesores homosexuales o que les hablen de la sexualidad y por lo menos puedan compensar lo que reciben en su casa con ese tipo de información y tener una conciencia crítica esto lo que pasa cuando se habla del homeschooling o la educación en casa yo particularmente soy contrario yo creo que hay que escolarizar obligatoriamente a todos los niños con todas las críticas que podamos hacer a la educación pública y obligatoria yo creo que es una forma también de salvar a algunos niños de sus propias familias pensemos un niño educado en su casa por gente de los Pus Dei o por los Kikos el tipo de educación que le están dando a estos niños y si no se compensa con otro tipo de educación imaginaos a esa gente educada en su casa solo relacionándose con otros niños que son exactamente igual que ellos y yo creo que eso como al modo de ver por lo menos no debería ser y y no me perdí la verdad que no sé cómo he llegado hasta aquí pero ah sí hablaba del acomodo razonable yo entiendo que lo que se llama acomodo razonable es una palabra para hablar de privilegios sinceramente yo creo que se está privilegiando dando un trato de favor a diferentes personas y la clave el problema de la clave es que ya escapa al ámbito laicista porque el ámbito laicista es neutral es decir una persona el laicismo es un metalenguaje no es un lenguaje no podemos colocar el laicismo al lado del cristianismo el islamismo el agnosticismo o el ateísmo una persona en su conciencia será ateo será cristiano o será budista pero puede ser laico también o laicista porque el laicismo lo que establece es un marco de convivencia para que en libertad y en igualdad puedan convivir todas las personas independientemente de su ideología por lo tanto uno puede ser perfectamente católico y al mismo tiempo laicista siempre que entienda que su religión está en su ámbito privado y que otra cosa es en el ámbito público uno puede ser ateo y laicista pertenece como digo lo que en filosofia es un metalenguaje uno está al mismo nivel claro el acomodo razonable lo que está pidiendo es otra cosa distinta está pidiendo privilegios está pidiendo que unas personas se den un trato de favor precisamente por sus creencias religiosas y como decía como el laicismo es neutral el laicismo no valora ni positiva ni negativamente la religión el laicismo simplemente permite que cada cual pueda vivir su ideología con libertad y con igualdad ahora bien la laicidad abierta sí valora positivamente la religión entiende que la religión es algo positivo que es algo bueno que es algo que hay que promocionar que es algo que enriquece y que por eso tiene que estar también en el ámbito público claro eso significa una valoración que no todos tenemos con que estar de acuerdo yo por ejemplo no pienso eso en mi conciencia no pienso que la religión sea algo positivo entiendo que quien la crea tiene que tener todos los derechos y no ser discriminado y que lo puede vivir y expresar libremente pero yo particularmente no creo que la religión sea buena entonces yo no puedo aceptar un laicismo que me obliga a valorar positivamente la religión cuando yo no creo que la religión sea positiva para mí la religión es una preferencia para el que la cree no, por supuesto para el que la cree no es una preferencia para el que la cree es lo que ha sentido a su vida para él pero para mí no por lo tanto yo no puedo aceptar que me obliguen a convocar con la rueda de molinos de que la religión es buena sin embargo ya hablando de las leyes el tribunal constitucional si asume esa laicidad abierta en la forma de laicidad positiva en la sentencia del tribunal constitucional dicen que España tiene un sistema de laicidad positiva porque se valora positivamente a la religión y por eso hay que promocionarla claro, eso se debe al artículo 16.3 de nuestra constitución en ese artículo se dice que el Estado tendrá en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y que cooperará con la iglesia católica y las demás religiones claro, ya he hecho en sí de mencionar la iglesia católica la norma fundamental eso ya es algo que no es admisible pero por otro lado hablar encima de la cooperación es porque se interpreta que la religión es buena o que tiene algo que ofrecer y por eso hay que promocionarlo yo creo que eso vulnera la laicidad la laicidad tiene que ser neutral hacia las religiones no discriminarlas no valorarlas negativamente pero tampoco positivamente cada uno en su conciencia la valorará como algo positivo o como algo negativo y voy a ir acercándome hacia el final porque conforme a ver me van a ser más temas y es sobre hablando de la valoración de las religiones lo que yo considero que hoy en día es el histrionismo identitario antes el laicismo lo que procuraba era ¿aí como digo esto? al dejar la religión en el éxito privado de alguna manera se invisibilizaba pero se invisibilizaba precisamente para permitir la igualdad de todos los ciudadanos para que podamos fijarnos en los ciudadanos en tanto que ciudadanos y no tanto como católicos ateos o musulmanes de modo que el trato fuera para todos por igual pensar que el artículo 16.2 de la constitución dice que nadie será obligado a declarar sobre su ideología o religión eso presupone que si una persona no le preguntas tú no sabes de qué religión es sin embargo hoy en día a lo que atendemos es a lo contrario es a ostentar la religión a que todo el mundo sepa de qué religión es hay como digo una especie de histrionismo de la identidad un querer un identitarismo emocional que todo el mundo sepa que yo soy de esta religión y por eso quiero ir con mi velo y por eso quiero ir con mi puñal sí o quiero ir a una cruz aquí y que me pesen ya no se trata de una pequeña crucecita que a mí me recuerda a mi conciencia que soy cristiano pero que la llevo en mi intimidad no, no quiero que los demás la vean y que los demás lo sepan y de ahí lo de querer mantener el crucifijo en el colegio no, no que todo el mundo vea ahí la cruz y sepa que somos cristianos de toda la vida que se sepa que todo el mundo sepa mi religiosidad pero la religiosidad advierte encima fomenta eso porque fomenta por eso que los judíos por ser judíos tengan un día especial para hacer sus oposiciones que los menús sean menús especiales en función de la religión es que trata de exponer públicamente la religión y no solo de exponerla porque en principio no estaría mal ojo y si alguien quiere exponer su religión en público siempre y cuando sepa que todo lo que se dice en público requiere de razones pero es que ahora estamos dando mucho paso más es que ahora si quieres poner la religión en público pero que no se critique claro y eso ya si que me parece que rompe totalmente con la laicidad cuando se hizo la campaña del autobús ateo el roco varela dijo que es un atentado a la libertad religiosa pero yo no entiendo en que sentido es un atentado a la libertad religiosa es decir que unas personas digan que no creen en Dios o que animen a no creer en Dios eso es exactamente igual que los que van por ahí llamando por las puertas dicen que el reino de Jehová se acerca cada uno tiene derecho a exponer lo que quiera criticar una religión no se puede entender como una falta de respeto a la religión respetamos a las personas pero no tenemos por qué respetar las ideas las ideas son totalmente criticables lo que yo no voy a hacer por supuesto es decir una iglesia es decir que no es un espacio privado religioso lo diga quien quiere y voy a defender el derecho total de esas personas a estar en su tranquilidad haciendo su culto ahora bien cuando en el espacio público se exponen motivos religiosos si no estoy de acuerdo los voy a combatir eléctricamente por supuesto yo tengo que tener derecho a criticar las opiniones de los demás y si en el reino el Museo Reina Sofía me da la granada de una exposición crítica por la religión no se me puede intentar censurar y decir que es que como eso ataca los sentimientos y gente dice los sentimientos a flor de piel que es que decir una cosita y ya te están diciendo y creo que es una trampa que es la trampa del respeto no es que me hicieras que respetar que se dice respeto en tanto que no te discrimino en tanto que no te pego en tanto que no te meto en la cárcel todo lo que vosotros no habéis hecho durante este tiempo en tanto que no hagas esas cosas te estoy respetando ahora bien lo que no se puede permitir es que encima des un paso más y digan no no es que ya si no te gusta la religión no lo puedes decir ¿cómo no me lo puedes decir? lo que me tienes que respetar pensar por ejemplo cuando en Valencia en unos ninos que representaban a Ganesa y otros dioses hindúes y dijeron se montó en la cólera entre los hindúes diciendo que eso era un ataque a su religión y que como iban a quemar unos símbolos religiosos cuando yo estoy convencido de que no había intención de ofender ni mucho menos a la fresa de hecho yo creo que es un honor que te hagan un ninos de alguna manera casi es más bien al contrario uno pues se acabó censurando aquello o sea se acabó censurando cada vez que o acordaron o no Javier Crae cocinando al Cristo etcétera y de hecho en el código penal sigue existiendo el delito de blasfemia es que todavía existe un delito en el código penal por el que te puedes meter en la cárcel por criticar la religión según la forma en la que lo hagas si el juez considera que ha sido insuficientemente respetuoso pero eso no podemos permitir por supuesto la religión la religión o cualquier otra cosa porque ahí vivimos unos tiempos posmodernos y yo creo que la religión ayerca tiene mucho que ver con el posmodernismo en los que se instala el relativismo de que todo vale como todo vale y nada es mejor que nada porque todo vale absolutamente igual no tiene sentido la crítica porque la crítica es simplemente un choque de opiniones yo tengo la mía si no admitimos que existe la posibilidad del diálogo racional por el cual entonces ya todas las opiniones no valen igual sino que valen en función de los argumentos que sustentan cada una y las pruebas de las opiniones claro si lo vemos es una cosa de la otra manera es otra si yo pienso que todo vale igual que lo mismo vale mi opinión a favor de la ablación del clítoris que en contra si alguien piensa eso ahí no hay diálogo entonces claro eso sí que fomenta que cada uno pueda expresar lo que quiera sin que le critique y yo creo que no podremos caer en esa trampa todo aquel que exponga con público se tiene que someter a la crítica sino que no lo exponga y si alguien no quiere que se rían de sus ideas pues que no tienen que ser ridículas pero si las exponen es inevitable que haya otro que le critique que es lo que hacemos por ejemplo aquí en escépticos en el PAP aquí criticamos nos rimos nos burlamos de ciertas creencias de la gente es que estamos en nuestro derecho porque también burlarte de algo es una forma de decir que te parece que no tiene suficiente fundamento hombre luego aparte la burla tiene que haber así de argumento no es solo la burla por la burla pero si alguien me dice yo que sé que por la noche recibe visitar de esta terrestre que le dan mensajes al en particular porque quieres que te diga yo te repetiré todo lo que quieras pero voy a reír es inevitable es una triste la risa tonta porque no puedo ¿cómo no me voy a reír? desde luego no te metes en la cárcel no te voy a prohibir tus libros no te voy a prohibir pero tendrás que admitir que se te puede criticar pero también hay quien sea religioso la religión tiene que tiene que aceptar tiene que aceptar la crítica ahora ya sigue por acabar simplemente decir que que es el estado laico digamos que resumido el estado laico es el que distingue y separa tajantemente lo público y lo privado creo que no hay que caer en la trampa de flexibilizar lo que es público y privado para colar de contrabando las religiones en el espacio público es la neutralidad del estado ante las religiones sin discriminación pero por supuesto sin privilegios es la intervención del estado en las religiones y es entender que en el espacio público que tienes un espacio de debate racional y esto es importante el laicismo no es relativista el laicismo tiene valores y valores fuertes como son la libertad la igualdad yo me gustaría decir que el racionalismo porque sin racionalismo ¿cómo debatimos en el espacio público? si no entendemos que hay por lo menos algunas razones que pueden ser universalmente compartidas y por último hablar de España ¿España es un país laico? ¿España es un país laico? pues yo creo que no afirmo que España no es no es un país laico España es un país aconfesional ¿vale? que es común decir aconfesional ¿qué es eso de aconfesional? la constitución española del artículo 16 dice que el estado español no tiene ninguna religión oficial exactamente igual que decía la constitución republicana de 1931 ¿no? el estado no tiene ninguna religión oficial si no dijera nada más si es un estado secular y se podría interpretar que es casi laico el artículo 16.2 dice que no es obligado a declarar por su religión está bien muy bien pero el artículo bueno pero en el artículo 16.1 lo que garantiza es el derecho a la libertad de pensamiento etcétera no de conciencia por cierto el artículo 16.1 no garantiza la libertad de conciencia habla de la libertad ideológica de la libertad religiosa el 16.2 dice que nadie se puede obligar a declarar su ideología y el 16.3 es el que dice que el estado no tiene ninguna religión oficial pero añade después que cooperará con la iglesia católica y las demás religiones eso se ha interpretado como que el estado español no es confesional porque no tiene una confesión como religión oficial pero que tampoco es laico y se ha querido hacer ahí un y para mí que sea la confesionalidad Gonzalo Puente Ojea llama eso criptoconfesional dice esto es un confesionalismo encubierto entonces meter la religión de contrabando bajo la idea de que claro como hay que promocionar la religión colaborar con la religión porque es mayoritaria pues entonces el estado de alguna manera financia el clero le hace de recaudador de impuestos mediante el impuesto de la renta le regala los edificios con las inmatriculaciones etcétera pues yo creo que primero reformar la constitución hay que reformarla en el artículo 16 y hay que establecer una constitución laica que diga claramente el estado español es un estado laico sin cooperación con las religiones defendiendo absolutamente la libertad de conciencia y la igualdad de todos los ciudadanos e incorporando eso sí en el artículo 27 sobre la educación la educación laica me parece que es fundamental el papel de la educación para construir un estado laico creo que hay que derogar la ley de libertad religiosa esto cuando lo dice es una que va a perseguir a los religiosos no hay que derogarla para hacer una libertad de ley una ley de libertad de conciencia una ley de libertad de conciencia que engloba los derechos de las personas religiosas pero también de las que no son religiosas no puede haber una ley que sólo garantice el derecho a las personas que sean religiosas sino también los derechos de las personas que no tenemos religión ateos agnósticos u otro tipo de ideologías y por supuesto acabar con los privilegios de cualquier grupo privado que quiere instrumentalizar lo público para su propio interés ojo yo ahí incluiría a las corporaciones capitalistas que intentan que el espacio público se haga conforme a los beneficios de las empresas privadas y no a los beneficios comunes porque las empresas capitalistas pertenecen también al ámbito de lo social al ámbito de lo civil y al ámbito público pero bueno sin querer entrar en ese asunto lo importante sería en principio eso garantizar la protección del espacio público de las empresas particulares y acabar con los privilegios de cualquier corporación históricamente como digo ha sido la iglesia católica la que la que más lo ha hecho y acabar con sus privilegios acabar con los privilegios que tiene la iglesia católica como decía pues en la declaración de la renta no tiene sentido que el Estado esté recaudando el dinero para darse a la iglesia eso habría que hacerlo como hacen las demás religiones en sus propios centros particulares o que pasen el cepillo o la forma en la que lo hagan y que cada uno pague su religión o que no tenga que hacerse a expensas del Estado inmatriculaciones la clase de religión en los colegios claro eso es que debería incluso sin cambiar la constitución yo creo que no debería haber religión en los colegios y creo que no hay falta y argumentarlo los colegios en tanto que pertenecen al espacio público tienen que estar basados en la educación científica humanística artística crítica pero no religiosa por supuesto que hay que enseñar religión como hay religiones en los institutos y en los colegios desde una perspectiva plural y de una perspectiva crítica enseñando a los alumnos que hay personas con diferentes religiones o con ninguna o agnósticos oye que luego cada alumno crea o piense lo que considere y además el que quiera en su parroquia en su mezquita donde quiera puede por supuesto formarse más allí pero no puede ocurrir que los colegios tengan catequistas que estén dando religión confesional a los alumnos creo que con la 11 esto va a ir muchísimo peor y ya con esto sí que voy a acabar del todo porque como sabía la devalía de educación elimina la asignatura de ética desaparece la asignatura de ética de cuarto de la ESO y contrapone a la religión la asignatura de valores éticos claro eso es gravísimo porque eso es como decir que hay gente que los valores a través de la religión y a través de otras personas de un modo más o menos secular a través de la asignatura y eso me parece que es una barbaridad ¿qué le van a enseñar? hoy en día en la asignatura de cuarto de la ESO de ética todos los alumnos reflexionan sobre temas morales desde una perspectiva racional desde una perspectiva filosófica se habla pues de la interrupción del embarazo de la eutanasia de la experimentación con embriones se habla de las biotecnologías desde un punto de vista se ofrece los temas de ética más o menos controvertidos y se habla de herramientas críticas para que cada uno piense lo que quiera ahora esto no va a ser así ahora va a haber alumnos que van a recibir toda la formación moral toda la formación moral desde un punto de vista confesional de la asignatura de la religión y otros desde otro punto de vista en valores éticos pero claro el alumno que tiene que recibir es todo el mundo son valores éticos por lo tanto yo creo que con la 11 vamos ha ido mucho peor creo que ha sido una vamos una confesión inmensa a la iglesia católica y a las demás iglesias porque claro se permite también que judíos evangélicos y musulmanes puedan tener también sus propios profesores de religión imaginaros que en un claustro de un instituto puede haber cuatro profesores de religión cuatro profesores de religión elegidos a dedo que no han pasado una oposición elegidos y despedidos a dedo aunque luego lo paga el estatus cuando hay un despido improcedente de este tipo que están condicionando las decisiones de ese claustro y eso para mi es grave pensar si un instituto un claustro de profesores deciden hacer una campaña de educación sexual podría haber cuatro votos en contra por motivos religiosos podría haber alumnos que no tuvieran una formación científica adecuada en sexualidad porque cuatro personas por motivos religiosos y privados lo impiden con su voto en un claustro eso me parece que creo que es muy muy grave creo que me extendió demasiado no sé si os estoy aburriendo creo que llevaré como al menos 30 o 40 minutos yo creo que si queréis pasamos al turno de preguntas porque no son los temas que más os interesan entonces se referiría casi que casi que pasaré así que muchísimas gracias y espero que os haya gustado aplausos 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 aplausos